Hola talentos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por continuar con nosotros en Blockchain Land at Home y pues tengo el gusto de estar hoy compartiendo este espacio con un buen amigo y además me declaro absoluto incondicional seguidor de cada uno de sus streamings en su canal de YouTube. Reconozco que lo poco que he aprendido de hacer trading en criptomonedas y en bolsa lo he hecho con su curso lo hice con su curso que encontré por YouTube y ahí es como le conocí y bueno pues ya forma parte de la familia de Talent desde hace tiempo, nos ha acompañado presencialmente el primer año que tuvimos Blockchain Land en Talent Land y esperamos que por supuesto vuelva a acompañarnos en los distintos eventos quiero presentarles a Daniel Mutti, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Raúl, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes y darte las gracias como siempre, muy buen amigo. Bueno Daniel, esta conferencia, esta entrevista a mí me hace mucha ilusión porque la idea es conocer un poco más allá de tu persona, de tu historia detrás, de cómo llegaste, cómo has ido evolucionando y por supuesto conocer tu visión del futuro de las finanzas en general de los próximos años. Es que hay mucha incertidumbre, mucha gente no sabe qué esperar y creo que la idea es que esto complemente a los que ya te seguimos, que no sea repetir lo que ya conocemos y bueno pues nos gustaría escucharte un poco tu historia, que nos cuentes de dónde vienes, tus antecedentes, cómo llegaste hasta dónde estás, creo que puede ser muy interesante para todos los que te seguimos y los que hoy te están descubriendo conocerlo. Claro que sí Raúl, encantado de contar esa experiencia. Bueno yo desde muy temprano me interesé por las finanzas, tenía unos 20 años más o menos cuando inicié a aprender todo lo que tenía que ver con finanzas. Yo recuerdo que para esa época todo estaba en inglés, había internet, ya había internet pero no era tan fácil encontrar información como lo es ahora. Y me tocó aprender inglés a medida que leí algunos libros, empecé con Forex. Para cuando yo estaba más joven, Forex era lo que estaba todo el mundo operando, se hablaba mucho de Forex, del mercado Forex. Es un mercado muy interesante, aunque es bastante más complejo en mi opinión que algunos otros mercados. Hay mucha volatilidad, las tendencias son menos fáciles de seguir, aunque se puede también sacar con buen dinero, hay mucho apalancamiento también. Yo empecé a aprender a los 20 años más o menos, y a los 21-22 yo había formado un blog de trading en internet que se llamaba Inverforex App. Y conocí por medio de ese foro a muchas personas y también conocí a otros traders. En ese caso yo recuerdo dos grandes amigos, Daniel Herrera y Raúl Báez, que todavía existen y que están haciendo mucho, mucho trading, muchos cursos, siguen en su carrera. Y organizamos un seminario, un seminario de trading que lo hicimos en la ciudad de Medellín. Tuvimos mucho éxito con ese primer seminario. Yo tenía 22 años nada más. Después de eso seguí con mi blog, empecé a conocer más y más clientes. Me especialicé, después hice un curso de bolsa con una academia argentina. Fue muy bueno porque aprendí muchas cosas, sobre todo entender los indicadores de una manera un poco menos técnica y seguir mucho lo que es el análisis fundamental, que es una de las cosas que yo más me enfoco en estos momentos. Pero cuando empecé a darme cuenta de cómo funciona todo este mundo de las inversiones, seguí con mis foros de inversiones y conocí la oportunidad de manejar algunas cuentas. Empecé a manejar cuentas, cuentas importantes. Saqué mi licencia en Colombia, porque yo soy colombiano, y empecé a hacer trading. Al mismo tiempo que hacía todo este trading y tenía mi blog de inversiones, inicié un negocio paralelo, que es el de las ventas en línea. Hemos hablado inclusive en Talentland, creo que lo hemos visto. Yo estuve participando en algunos foros de ventas en línea, de todo lo que tiene que ver el retail online, que fue parte también de ese crecimiento que yo tuve en esa época. Después vino la crisis del 2008, 2007-2008. Cuando eso ocurre, parte de grandes de mis inversiones tuvieron pérdidas, tuvimos un crash fuerte en el mercado, para los que estuvieron ahí lo recuerdan. Y después de eso salí un poco como con más ganas de aprender y inicié mi carrera en los futuros y opciones. Y ahí fue donde me quedé bastante tiempo. Tuve un grupo de inversión al que le hacía bastantes trabajo. Montamos un grupo con unos amigos y empezamos a invertir en los mercados ya de valores, pero utilizando derivados. Eso fue muy, pero muy bueno para mí, muy interesante, porque cuando yo empecé a los 20 años, yo no tenía mucho dinero. La verdad, inclusive tenía que atender un pequeño apartamento. No tenía ayuda de la familia, porque mi familia tampoco es que fuera muy adinerada. Así que poco a poco empecé a ganar los recursos que hicieron poco a poco esta inversión. Estos grupos de inversión me dieron la posibilidad de invertir mi propio dinero. Así es como, digamos, llegué yo al mundo de las finanzas. Para el 2011, más o menos, me comentaba un amigo, me llamó un día que sabía que estaba en el mundo de las finanzas, que me movía en el Forex y me dijo viste lo que lo que están diciendo en la revista, creo que fuera PC Magazine, y me dice, hay un nuevo dinero, algo que llaman Bitcoin. No sé qué es. Revísalo y me dices. Yo lo revisé en el 2011 y no entendí nada. No entendí nada porque lo que decían, empezaron a hablar de minería. Yo no sabía si estaban hablando de hombres con picos en la mina, ¿no? Y entonces yo estaba tratando de entender todo el tema. Después me enteré que, bueno, era en la, tenía que ser con unas gráficas, con las tarjetas gráficas, pero era muy complejo en esa época. Mucha gente me dice, ¿por qué no invertí o por qué no miné en esa época? Pero no era tan fácil como ahora con todos los tutoriales y todas las formas, hasta software que te ayuda a minar. En esa época requerías tú un poco más de conocimiento para poder minar Bitcoin. Y lo vi, me pareció interesante, pero desafortunadamente para mí no le seguí prestando mucha atención. Después de un tiempo, alguien me propuso pagarme un curso con Bitcoin, si fueron los primeros Bitcoin que yo recibí. Todavía no recuerdo porque yo cambié los 70 dólares que me pagaron en Bitcoin en esa época. Los cambié enseguida a Fiat y eran más de 700, 400, algo, entre 450, 450 a 500 Bitcoin aproximadamente. Y los cambié enseguida a 70 dólares. O sea que ese fue uno de los, digamos, puntos que yo recuerdo mucho de mi experiencia con Bitcoin. Ok, después lo vi crecer, crecer, crecer y crecer. Y para el 2016 yo dije, bueno, esto voy a revisarlo otra vez. Esto, me estoy perdiendo de algo, algo está pasando aquí que no estoy viendo yo. Y empecé a entender mucho más a fondo cuál era la idea de Bitcoin. Me leí el white paper y entendí toda la revolución de las criptomonedas. Y entonces para el 2017 ya yo estaba mintiendo fuerte en criptos. Me había convertido prácticamente yo solo en un cripto fanático. Y montó el canal de 2000, en el 2017 montó el canal de YouTube. Estoy aquí ya en los Estados Unidos cuando eso ocurre. Yo vivía en Colombia, conocí a mi esposa. Bueno, me vine con ella de América a los Estados Unidos, nos casamos. Y yo estaba trabajando ya aquí con algunos grupos de inversión y mi propio dinero. Entro en Bitcoin y bueno, el crecimiento fue bastante más rápido y montó el canal de YouTube. En el canal de YouTube fue muy difícil al principio. Hice tres videos de cursos porque lo que yo analicé fue que no había casi información en español, sobre todo que estuvieran explicando la parte del análisis técnico. Así que decidí hacer un curso gratis de análisis técnico en criptomonedas que creo que tú lo hiciste y bastantes personas que me conocen hoy fue por ese curso. Y entonces, bueno, los primeros videos bastante difíciles de hacer, no sabía muy bien cómo manejarme en los videos porque cuando yo tenía el foro, lo hacía más que todo en audios, pero no en videos. Bueno, bueno, para cortar ya esta historia, todo lo que ha pasado. Quiero comentarte justo de ese curso que antes de yo hacer ese curso, yo veía las gráficas de cualquier valor de la bolsa y no tenía ni idea de qué significaba ninguna raya, ni media raya sabía lo que era. Y he de decir que hoy es el único curso que he hecho y hoy yo tengo diálogos con prácticamente cualquier persona sobre la gráfica que tú quieras y lo recomiendo mucho. De hecho, pues está en tu canal para el que quiera realmente hacerlo gratuitamente. Ahí está recomendado, lo digo, de experiencia propia. Obviamente no es de súper expertos, pero para entender cualquier tema que te cuenten en cualquier canal de YouTube está más que de sobra. Así es, yo traté de hacerlo bastante beginner, o sea, para iniciar, para que las personas que estaban empezando en todo lo que tiene que ver con análisis técnico. Ahora, ese curso también te sirve para otros mercados porque explica lo básico de leer las gráficas en análisis técnico. Yo hice ese curso hace 3, 4 años. Ahora voy a sacar un nuevo curso un poco más actualizado de información y espero que sirva para también traer a las nuevas personas que quieran hacerlo. Pueden hacer el otro, va a servirles igual, pero este también creo que va a ayudar a los que están más nuevos con nuevas herramientas que han salido en estos últimos 4 años. Pero volviendo al curso y contando la historia, yo hice esos primeros videos y tuvieron mil vistas. Cuando tuvieron mil vistas yo dije, bueno, están teniendo algo de éxito porque al sacar un video en YouTube, para las personas que están empezando en YouTube, es muy poca la vista que vas a recibir. Pero cuando llegaron a mil, yo había hecho tres, los había dejado abandonado el curso porque estaba viendo si funcionaba o no antes de seguir haciendo más. Me di cuenta que funcionaba y empecé a hacer los nuevos tomos. Pero para ese mismo tiempo, para el noviembre, diciembre, Bitcoin empieza un rally gigantesco en el mercado. Pasaba de dos mil dólares, que empezamos el curso más o menos, mil, dos mil dólares, a casi 20 mil dólares en pocos meses, en menos de tres meses. Entonces, mucha gente buscó que era Bitcoin, que eran las criptomonedas. Y como el curso estaba dando un curso de trading en criptomonedas, tuvimos muchísima gente llegando al canal. Y recuerdo que en un solo mes, casi 25 mil, 30 mil suscriptores se llegaron. Y así me hice, bueno, todo lo que tiene que ver hoy con mi canal, que lleva casi cuatro años. Somos 135 mil ya los suscriptores. Y bueno, muy contento porque he logrado hacer dos cosas que quería hacer mucho. Una, impartir el conocimiento de manera gratuita, que es algo que yo pongo en mi canal y que trato de siempre hacerlo día a día. Y lo otro es que me he empapado hasta lo más profundo con el tema de las criptomonedas. Me he vuelto un referente y he tratado de especializarme lo más que puedo en el mercado de las criptos para el mercado de habla hispana. Lo cual también me da una alegría adicional porque he podido llevar el conocimiento de lo que son las criptomonedas a el resto de las personas. Que es algo de lo que a mí siempre me gustó hacer, que es enseñar, digamos, de manera gratuita y llevar esta información. Y bueno, pues tu último emprendimiento, quizá nacido en plena pandemia, ¿no? Pues es el medio de comunicación absolutamente independiente de finanzas, bitfinanzas. Que la verdad también me considero lector diario de esto. Es de las pocas páginas que le tengo permitido que me mande notificaciones. Ya sabes que se vuelve una locura que te da un pop-up de todas las páginas cuando salen nuevas cosas. Pero es de las pocas que yo le tengo activada para que me salga en el teléfono tal cuando hay una nueva noticia para no perdérmela, ¿no? Cuéntanos un poco de este tema de Bitfinanzas. Y tiene razón porque se me pasaba a contar que nacía en 2020, después de todo el canal y todos los proyectos que les había comentado. Nacía Bitfinanzas en el 2020. Era un proyecto que tenía yo pensado con anterioridad, pero que la pandemia quizás empujó un poco más rápido porque teníamos más tiempo en casa. Podíamos trabajar un poco más en este tipo de proyectos. Pero la idea del diario es llevar la información fundamental, que es de la cual yo trato de enfocarme más, de manera más clara y rápida a todo el mercado de habla hispana. Y tratar de buscar solamente esas noticias que tienen relevancia, que tengan algún impacto en los precios de los activos que seguimos. Y entonces, en ese sentido, hemos trabajado duro. Ahora tenemos también un grupo de traders que hacen live streaming para contar los mercados y darles señales a las personas. Y tenemos otra parte que también ayuda con la formación gratuita a muchas personas. Así que estamos integrándolo todo ahí en Bitfinanzas. Es otro de los proyectos que hemos trabajado con mi comunidad y que, bueno, estoy muy contento también de que pueda impartir algo de ese conocimiento que hemos adquirido a la comunidad en general. Sobre todo a los que están habiendo, a los que están empezando con todo lo que es el trading, que están empezando con entender qué son las criptomonedas, cómo se operan los mercados, cómo puede uno ser exitoso en estas inversiones. Creo que es un buen inicio coger algunos de estos cursos, seguir algunos canales como el mío o como otros similares y hacerse una idea general de lo que está pasando en los mercados. Creo que es bastante, bastante positivo para la comunidad. Como decía, ahora se consigue esa información. Cuando yo empezaba con Forex, estaba todo en inglés y era muy poca la información que se conseguiría gratuita. Sí, y creo que además es súper importante un componente clave en lo que tiene que ver con que las personas puedan hacerse una idea o tomar una decisión de inversión y es la independencia. Muchas veces hemos hablado que los medios de comunicación más tradicionales se encuentran a veces muy condicionados a tratar la información de alguna manera sesgada por grupos de interés que hay detrás, de inversiones, de publicidad y demás. Y esto al final del día pues es un medio que no tiene atrás ningún tipo de grupo de interés en que se muestran las cosas de una manera y de otra y que incluso se cuestiona muchas veces desde ahí lo que se está publicando o la forma en la que se está dando el mensaje en otra serie de medios quizás mucho más masivos en el ámbito de las finanzas. Así es, es lo que tratamos de hacer. Somos bastante independientes, completamente, bastante críticos de a veces algunas informaciones que nacen. Esa es la idea, tratar de tener un diario que no tenga una agenda, no tenemos ninguna agenda, estamos tratando de llevar las cosas lo más claras y precisas posibles a toda la comunidad. Estamos tratando de llevar a la audiencia a creer algo que realmente no está pasando o menos de esa forma. Tratar de buscar las formas de probar esos puntos y llevárselos de una manera fácil de entender a toda la comunidad. Así es, es como un servicio que también queremos hacer en Bitfinanzas para la comunidad. Bueno, pues ya saben, Bitfinanzas.com les invitamos a que entren, que se suscriban a las notificaciones, no se van a arrepentir, se lo digo como usuario. Y Daniel, sigo quiero profundizar un poco más en lo que hay detrás, en lo que no se ve todos los días en tu canal. Sabemos los que te seguimos que te está yendo muy bien con las inversiones propias y al final del día cuando uno ya llega a tener suficiente rentabilidad, pues al final el tener más de lo mismo quizá no pasa a ser un tema secundario. A mí me gustaría conocer, que la audiencia conozca cuáles son tus motivaciones a futuro, cuál es tu misión, qué es lo que realmente te levanta todos los días de la cama con ilusión y con ganas como proyecto como Daniel, como Daniel Monti. Sí, es una buena pregunta, sobre todo para los que están tratando también de conseguir esa, llegar al éxito, conseguir algunos buenos rendimientos, tener una estabilidad con sus inversiones. Yo logré, tengo 36 años, o sea que he logrado esto de manera rápida en la vida para alguna persona, quizás no tan rápida para otros. Pero lo que quiero decir es que si tú llegas a estar en un punto en el que, bueno, has conseguido y tienes éxito, has conseguido tu libertad financiera de alguna forma u otra. Una de las cosas que a mí me motiva más día a día para hacer los videos que son completamente gratuitos, desinteresados en mi canal, tratas de hacer estos cursos que no voy a cobrar. Es el hecho de que sientes una satisfacción personal y también sientes que estás haciendo un bien mayor y eso en alguna forma te alegra personalmente. O sea, estoy hablándolo no externamente, sino personalmente. Entonces, para mí es un motor el saber que algunas personas me escriben y me ha escrito mucha gente. Gracias, Daniel, he tenido un buen rendimiento. Gracias a ti conocí esta inversión, este proyecto, invertimos con mi familia, nos está yendo muy bien. Este tipo de mensajes son una motivación increíble para cualquier persona. Te sientes útil, sientes que estás haciendo algo por los demás y creo que eso ha sido siempre como uno de los motores importantes de mi vida. Obviamente yo trato de hacer siempre mis inversiones, de hacer dinero. Así que igualmente yo voy a hacer esta investigación. No quiere decir que solamente lo hago para ayudar a las personas. Hay que yo soy objetivo y verás, al menos al momento de explicar esto, porque es la realidad. Pero yo tengo ya información que voy a utilizar para mis inversiones. ¿Por qué no ayudar a alguien más con ellas? Entonces es un doble motivación. Obviamente todavía sigo generando dinero, trato de seguir con mis inversiones. Pero los trabajos que hago adicionales a eso son, por lo que comentaba anteriormente, ya te comentaba, que era esa felicidad que me da que las personas escuchen lo que tenemos que contar, que aprendan de estas experiencias, que vean los éxitos, pero también los fracasos. Que vean cuando perdemos una posición, cuando entramos en alguna dificultad en la inversión, cómo solucionamos ese problema. Yo hablo mucho de lo que es no FOMO, no FUD en mi canal. Y eso es algo que se ve mucho y creo que calmar a las personas, sobre todo a los que están iniciándose, es algo que es muy importante porque la mayoría de los inversores nuevos, lo primero que hacen cuando tienen un problema en una inversión es o ponen más dinero o lo sacan todo y después sube, cuando sube vuelven y meten más dinero porque subió. Entonces están correteando la inversión, no están utilizando los análisis técnicos fundamentales de manera correcta, se dejan llevar por las emociones. Entonces cuando yo digo no FOMO, no FUD, no FOMO es Fear of Missing Out, o sea, las personas cuando tienen miedo de perderse una subida o cuando le están hablando mal de un proyecto y le dan miedo y se salen. Entonces no caer en esto, tener un plan claro definido y seguir el plan. Cuando tienes, cuando tienes un plan definido y entiendes tu inversión, eso lo enseño mucho en el canal, cuando tú entiendes tu inversión, no vas a tener ningún temor de que el activo caiga de precio. Una razón, porque entiendes qué está pasando con el activo. Tú sabes que es buena inversión porque ya te hiciste la tarea, como digo yo, que es la investigación profunda del proyecto. Entonces si tienes una corrección, puedes inclusive comprar más en esos momentos. Muy diferente es la persona que no sabe en qué está invirtiendo, que alguien le dijo que comprara esto o esto. En el caso de DOSH que estamos viendo en estos días, en los últimos días, cómo está la gente saltando a DOSH, pero mucha gente no entiende qué es esa inversión, qué es un POM, qué es un DOM. Todo esto es lo que trato yo a veces de que entendamos bien y por eso es que también me ayuda, me gusta mucho hacer estos videos porque ayuda a la comunidad a entender esta parte. Muchísimas gracias, la verdad es súper interesante. Mira, quiero añadir de mi lado, como cofundador de Talentland, proyecto que conoces y la audiencia que tenemos aquí, pues son seguidores que un poco ahí coincidimos un poco con el tema de esa satisfacción que te da cuando notas que la gente está consiguiendo valor con lo que estás haciendo independientemente de la rentabilidad. Digo, desgraciadamente, pues ahora no he estado pudiendo hacer los eventos presenciales, pero una de las mejores experiencias que yo he vivido en mi vida es estar paseando por Talentland y encontrarme muchachos que vienen del sur de México, que es de las zonas más pobres del país, que han venido con una beca que le hemos dado más el camión que le puso su universidad, se trajeron cosas para venderlas allí en el mercado en que hacemos ahí el Talent Marketplace, para ellos vender cosas para poder comer directamente con eso que sacan de ahí y que te dicen que ya están abriendo su emprendimiento, que ya están haciendo tal cosa o que ya están programando. Y ese tipo de cosas uno dice, mira, hay cosas que no se pueden comprar. Puedes tener todo el dinero del mundo y hay sensaciones y satisfacciones que no las puedes comprar. Se ganan, en cierto modo, ¿no? Y justo precisamente en estas semanas he estado con uno de los empresarios más ricos de este país y justo he pensado lo mismo. O sea, llega un momento en que el dinero no te llena para nada, jamás, y es otra cosa y siempre tiene que ver con cómo ayudas a los demás y cómo te sientes. Que eso tampoco hace falta andar contándolo, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya un poco más en otra parte de la entrevista en la que vamos a hablar de cómo tú ves el estado, el futuro de las finanzas. Y si quieres vamos a empezar primero por la parte más tradicional de las finanzas. O sea, la bolsa, las materias primas, la inflación, ¿qué acciones te gustan más en los próximos años para estar pendientes? De ellas solo significa, y no queremos que sea ningún tipo de financial advice, decir vete y cómprala ahorita. O sea, es un tema que me gusta a ti, ¿no? Y supongo luego hablar un poquito más qué te parece la salida de Coinbase a la bolsa, ¿no? Entonces, si quieres entrarnos un poco más a hablar de finanzas tradicionales y enganchamos un poco con la parte de Coinbase. Perfecto, perfecto. Antes de empezar con eso, quería comentarte algo de lo que habíamos terminado. Y es que dijiste algo del dinero no te da esa felicidad. Y es algo que yo quiero comentarle a los muchachos porque muchas veces, y me pasó a mí, la motivación principal cuando yo arranqué con todo esto era hacer dinero. Pero cuando tú lo haces o empiezas a hacerlo, te das cuenta que no lo es todo. Que no lo es todo y lo más importante es llenar tu vida, buscar lo que te apasiona y seguir haciéndolo día a día. Eso es algo que es un buen consejo para las, sobre todo las personas que están iniciando en este momento en este mercado. Y bueno, respondiendo a la pregunta, Raúl, de las inversiones, de las inversiones en este momento de bolsa, por ejemplo, las más tradicionales, los futuros y todo lo que tiene que ver con la inversión tradicional. Yo creo que vamos a seguir viendo un crecimiento en los próximos años. Yo creo que el mercado, a pesar de que va a tener algunas correcciones y va a venir la volatilidad, va a seguir creciendo. Creo que las políticas estadounidenses y europeas en este momento, que son los que mueven más que todo el resto de las economías, cuando estas florecen, van a seguir en un boom. Creo que no ha terminado. Estamos viendo algunos momentos en estos últimos meses más difíciles, sobre todo porque estamos empezando a ver los efectos más reales de la pandemia. Ha sido todo un tema de conversación durante todo el 2020, pero a medida que avanzaba el 2020, después de ese susto que tuvimos del primer bajonazo del 2020, vimos un movimiento alcista exponencial completamente. Ahora, ese movimiento exponencial que se vio en la bolsa va a continuar seguramente en el 2021. Después de que veamos algunas correcciones, sobre todo teniendo en cuenta que la reapertura de va a ser un poco más lenta de lo que esperaba. Así que yo en ese sentido creo que las finanzas tradicionales van a seguir aumentando de valor. Creo que es un buen momento, inclusive sin ser un consejo de inversión para empezar a buscar algunos proyectos que se vean en este momento en un buen precio, porque vamos a ver una disrupción en algunos sectores en los próximos años. Yo me refiero más que todo a las empresas de crecimiento. Si quieres te puedo comentar algunas de ellas, pero los sectores que son, por ejemplo, el sector de la genética. Hay un sector que está ahora mismo, que está siendo muy hablado en la bolsa en este momento. Hay inversores más tradicionales que están viendo con recelo este tipo de inversiones, mientras que los más jóvenes y pongo un ejemplo, Kathy Wood, que se ha hecho muy famosa últimamente, invirtiendo en este tipo de sectores. Hay una empresa que se llama CRSP, que está en este momento cotizando en bolsa con una caída y que puede ser unos buenos proyectos que a largo plazo tienen una cura para la ceguera en embriones modificando ADN. Y esto es algo que apenas comienza. Estamos muy temprano en este tipo de tecnologías. Yo creo que es algo que deberíamos ver porque vamos a pasar, en mi opinión, en la bolsa en general, a un tipo de inversión diferente. Van a cambiar los sectores. Vamos a seguir con los mismos sectores, pero van a ser un poco diferentes. Las nuevas tecnologías, los disruptivos, los carros eléctricos, las energías renovables, sobre todo en las empresas que tienen que ver con la parte espacial. Veamos a SpaceX, que no está en la bolsa, pero veamos. Bueno, está Tesla, pero no está SpaceX. Pero tenemos a Virgin Galactic. Tenemos a otras muy importantes que hacen componentes para estas empresas. Todo este sector va a verse beneficiado enormemente en los próximos años. También los carros autónomos, las EI o la inteligencia artificial. Todo este sector va a crecer enormemente en los próximos años. Entonces yo creo que a nivel de fundamentales vamos a tener unos muy buenos años en algunos sectores. Más cerca, sin irnos a una proyección más larga como la que acabo de contar, por ejemplo, con todos los estímulos en los Estados Unidos, estamos viendo que empresas como Home Depot, como Lowe's, que son empresas de construcción, están viéndose muy beneficiadas en este momento. Empresas de retail online, Amazon, Target. Tenemos inclusive a Walmart creciendo enormemente su negocio online. Creo que también van a verse muy beneficiadas. Así que esa sería como la proyección, la perspectiva que tenemos de la inversión en los mercados más tradicionales. Siguiendo con tu pregunta y me decías algo más con respecto a esto, ¿no? Sí, exactamente. La entrada de Coinbase a la bolsa, ¿no? Como un hecho histórico. Claro, la entrada de Coinbase a la bolsa, por ejemplo, es un hito. Y es algo muy importante que lo comentemos. Y está bien que me hayas hecho esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque esta empresa va a ser una de las que va a poner el nombre de las criptomonedas en casi todos los titulares. Van a seguir dándole bastante, bastante cobertura. Y eso para Bitcoin y las criptomonedas va a ser importantísimo. Además de esto, quiero aclarar que tengan un poco más de cuidado con esta acción. Porque esta acción, si bien va a depender del negocio de Coinbase, que es muy bueno y que están creciendo enormemente, también va a depender de la confianza y también va a depender del momento que tengan las criptomonedas. Así que va a ser una acción, en mi opinión, con bastante volatilidad en los mercados. Pero sin duda algo positivo para todo lo que tiene que ver con criptos. Muy, muy importante que revisemos siempre que salen este tipo de, por ejemplo, lo que ha pasado con Saylor, Michael Saylor y con Grace Kale, lo que está pasando con Silvergate, Mara. Muchas acciones están entrando ahora mismo que tienen que ver con minería de criptomonedas o ETF que quieren sacar de las cripto inclusive en los próximos meses. Así que hay que estar muy atentos a todo esto para los que están empezando encontrar oportunidades de inversión. Yo creo que Coinbase va a ser una buena oportunidad, pero vamos a tener volatilidad. No te voy a preguntar si crees que habrá o no un ETF de Bitcoin, porque está claro que lo habrá. Pero ¿cuándo es tu predicción más o menos en que eso pueda suceder? Y obviamente creo que vas a tener un momento de inflexión impresionante en la cotización de las monedas digitales. Estoy completamente de acuerdo. Y la pregunta no es si sí o si no, sino cuándo. Y realmente yo creo que estamos muy cerca, Raúl. Muy, muy cerca. Me atrevería a decir que podríamos tener algo casi que listo este mismo año. O si no, definitivamente el año que viene deberíamos tener un ETF de Bitcoin y empezar por ahí, porque seguramente van a venir otros. Como hemos visto que Ethereum consiguió ahora sus futuros. La diferencia que hay con los futuros y los ETFs es que los futuros no operan con el activo real. Mientras que los ETFs tienen unas custodias. El caso de Coinbase creando las custodias, el caso de Fidelity creando custodias, tiene que ver con la idea de crear estos ETFs. Porque una vez crean estas custodias, pueden tener los ETFs y los aprueba la SEC. Y esto es buenísimo por una razón, porque abre la posibilidad de cualquier inversor institucional, cualquier inversor no institucional, pueda comprar Bitcoins de manera rápida, con liquidez, entrar y salir rápido, sin necesidad de tocar directamente una moneda. Pero, pero comprando la moneda real. Es decir, por cada ETF que se genere de Bitcoin, se va a tener que poner un Bitcoin en custodia. Lo que hace que la demanda de ETFs de Bitcoin vaya a incrementar la demanda de Bitcoins, lo que puede afectar positivamente el precio en los próximos meses o años de que salga un ETF. Vamos a ver un incremento en la demanda de Bitcoins. Y como hay un supply limitado de Bitcoin de solo 21 millones, seguramente vamos a ver un incremento en los precios de Bitcoin gracias a los ETFs, sin dudas. Bueno, y ya damos un salto un poco más a tu visión de las finanzas más modernas, digitales, descentralizadas. ¿Cuál es tu visión? Si quieres, a mí me gustaría que dieras tu opinión de al menos cuatro monedas, que están muy arriba en el ranking, o pueda ser, por supuesto, Bitcoin, Ethereum, Binance, la polémica Binance, la moneda y su red. Y también la gran, la polémica Cardano, ¿no? De que muchos dicen, oye, pero no tiene nada, ¿cómo es posible? Que va a agatar, que haya subido tanto, si todavía realmente no tiene nada. Y, por supuesto, ya luego ver que otros proyectos tú le ves mucho potencial, de todo lo que estás haciendo, tus estudios y seguimientos que estás haciendo, a proyectos quizás ya también que traen mucho recorrido, o incluso algunos que están siendo bastante nuevos. Así es, bueno, empecemos con Bitcoin. Bitcoin, porque Bitcoin es, digamos, el pionero y el que está liderando toda la revolución de las criptos. Bitcoin, en mi opinión, se ha transformado en 100% una reserva de valor. Y esto es buenísimo. Las nuevas generaciones se han adaptado a este tipo de inversión. Y cuando yo digo esto, me refiero a que el potencial de Bitcoin se vuelve bastante, bastante ilimitado cuando se habla de reserva de valor. Bueno, anteriormente poníamos el dinero en algunos refugios, uno muy conocido es el oro, pero recientemente, por las dificultades que hay, lo mismo que pasó cuando teníamos las monedas de oro y cambiamos a dinero fía porque era más fácil de transportar. Bueno, ahora está pasando, pero en el aspecto de la reserva de valor. Porque mandar dinero con oro o mandar tu oro de un lugar a otro es más difícil que mandarlo con Bitcoin. Salir de un país con oro es más difícil que salir con Bitcoin. Entrar a otro país, lo mismo. Hacer una transferencia en oro se va a demorar mucho más tiempo. El envío, todo lo que tiene que ver con los pagos o las cargas de envío, mientras que envían Bitcoin en minutos. Entonces, cuando tú ves esta diferencia y que realmente conocemos la limitación del supply de Bitcoin, porque en el oro sabemos que es escaso, pero no es ilimitado. Al menos puede ser ilimitado en la tierra. Obviamente no sabemos cuánto hay. Es escaso en el momento, pero un día de estos abren una mina y estamos cargada de oro y eso puede llevar los precios abajo. Con Bitcoin no te va a pasar eso. Entonces la reserva de valor en Bitcoin empieza a tomar fuerza, bastante fuerza. Y las nuevas generaciones van a escuchar, por ejemplo, el caso de Tesla comprando 1.500 millones de dólares en Bitcoin demuestra la seguridad y confianza que tienen en la red de Bitcoin. Y cuando empiezan estas empresas a poner parte de su dinero en efectivo en Bitcoin y volverlo como su reserva de valor, dan dando ejemplo a nuevas generaciones y a nuevas empresas o a empresas que no son tan nuevas de que hagan lo mismo. Así que en mi opinión, Bitcoin se va a consolidar como una reserva de valor. El oro 2.0 que han llamado más que como una moneda digital. Yo sé que mucha gente ha llamado Bitcoin una moneda digital, pero yo pienso que Bitcoin se va a volver más como un refugio de valor. Yo creo que muy poca gente va a querer vender sus bitcoins, cambiarlos por algo. Le ha pasado al que compró la pizza anteriormente y seguramente le va a pasar al que compró un Tesla hace poco. En unos años todos se van a burlar de él porque van a valer mucho más esos bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Esa demanda como va a seguir creciendo, yo creo que va a ser más como una reserva de valor que como moneda. Y vamos a tener después ahí a Ethereum. Ethereum es algo muy distinto. A mí me gusta compararlo con Bitcoin, a pesar de que están ambos en una blockchain. Y lo que vino a traer Ethereum fue los smart contracts, que esto es una revolución casi que como el Internet, una revolución completamente distinta, que va a crecer enormemente en los próximos años y que está revolucionando casi todos los sectores en las economías en este momento. Desde los DEFIS, los finanzas descentralizadas o las finanzas descentralizadas, tenemos los NFTs, pero también tenemos la tokenización, un tema que también sé que te apasiona mucho y que has estado investigando mucho Raúl. Y cuando tú pones todo eso en conjunto y la cantidad de proyectos que van a seguir naciendo y que van a disruptar completamente de manera disruptiva, van a venir en la red de Ethereum, te das cuenta que la revolución de Ethereum la convierte más como una moneda, pero no una moneda para el mundo actual, sino una moneda interna dentro de su propia economía. Y esto es algo que no habíamos visto antes, que no habíamos experimentado antes. La economía dentro de una blockchain, proyectos dentro de esa economía que se van a hablar entre sí. Podríamos ver más inteligencia artificial utilizando estos contratos inteligentes a futuro. Podríamos ver cómo aplicaciones, carros que se manejan solo, se pagan y se ven y se cobran y se dan el vuelto, como decimos en Colombia, con la tecnología dentro de una red como la de blockchain de Ethereum. Podríamos ver, por ejemplo, entras con tu meta, como tu wallet de Ethereum, entras a un apartamento que te lo arrendaron tipo Airbnb, con tu wallet entras, pagas en la estadía, te cobran, por ejemplo, hay una empresa que hace deliveries de comida o bebidas y te cobran dentro de la red de Ethereum. Todo pasa dentro de la red de Ethereum. Es una economía interna que puede haber con muchas aplicaciones dentro de esa misma economía. Entonces Ethereum tiene esa ventaja enorme. Ahora me preguntaba por la red de Binance. A mí me parece que Binance es un excelente, excelente proyecto. Yo lo dije anteriormente, comprar Binance, Binance se va a ir a la luna, lo dije en 15 dólares. Sigo creyendo que es un buen exchange. Nunca he dicho que es de los mejores exchanges del mundo en criptomonedas. Es algo que me parece positivo. Pero ellos tienen una moneda para el exchange. Lo que me parece negativo es que hayan puesto la red descentralizada de ellos, digamos la Smart Chain de ellos, dentro de la moneda BNB. Porque ahora han combinado un negocio que era el exchange con una red de Smart Chain. Y esto trae algunos problemas. Primero, porque ahora mismo es completamente centralizada. Ellos han cogido un, ellos han hecho un fork de Ethereum. Le han llamado BSC o Binance Smart Chain, que es Ethereum, es un fork de Ethereum. y han centralizado completamente los nodos de tal forma que pueden abaratar la FIS hasta el punto de que lo han hecho hasta ahora. Pero cuando esa red se vuelva pública, si es que la vuelven pública, porque en este momento es completamente privada, va a tener algunas dificultades para escalar y seguramente van a tener que buscar las soluciones que tenemos dentro de la red de Ethereum que están haciendo ahora, como los Rolls Up, el Optimism y también la Layer 2. ¿De acuerdo? Todo esto va a hacer que Ethereum sea mucho más económica y valga inclusive lo mismo que vale ahora Binance o menos en el futuro. Entonces, cuando esto ocurra, yo creo que todos sus proyectos que han nacido en Binance Smart Chain, que muchos de ellos los ha pagado, inclusive el mismo creador de Binance, PancakeSwap, que por cierto, tú sabes, yo tuve una muy buena operación en PancakeSwap. Compramos, invertimos una buena cantidad, sacamos, bueno, está pública, así que podemos decir los números, pero fueron 100.000 en una inversión, se volvieron 500.000 en una inversión, está en mi canal de YouTube, puedes revisar toda la transacción y ha sido enorme y muy buen potencial en crecimiento. Pero la realidad es que PancakeSwap es un proyecto creado por Binance y que financió Binance y que es una copia directa de un proyecto que es muy famoso en la red de Ethereum, que es Uniswap. De hecho, tienen hasta todavía parte de Uniswap. El código de Uniswap está todavía intacto en PancakeSwap. Así que para mí la polémica aquí está en dónde? En que se están prometiendo algo que no han creado ellos, se están prometiendo algo que no han mejorado ellos y se están prometiendo algo que no realmente va a escalar como ellos te dicen. En cambio, Ethereum sí está buscando las soluciones. Yo, hay otras redes muy buenas, el caso de Cardano y el caso de Polkadot, que son otros creadores de Ethereum que entienden a Ethereum y que están buscando soluciones distintas a las de Vitalik. Vitalik, que es el otro creador de Ethereum. Entonces, ahí podríamos entrar en toda esa polémica. Con ADA también hay polémica porque por nada dicen todavía no han creado nada. Como tú dices, todavía no tienen smart contracts, no tenemos todavía infraestructura. Pero aún así, ADA es una de las que más promete cuando esté lista porque soluciona bastante de los problemas que habíamos encontrado en Ethereum de una manera distinta a como la soluciona ahora Ethereum. Bueno, y otro proyecto que me diste es que habláramos de los grandes proyectos que creo yo que van a tener mucho éxito. Yo voy a poner ahí al link la revolución de las DEFIS. Raúl, es impresionante. Yo sé que también estás metido y te gusta el tema de todo lo que tiene que ver con DEFIS, pero LINK es el coloso de los oracles y yo creo que a LINK va a tener mucho futuro, en mi opinión, en este mercado. Sigue creciendo con fuerza, sobre todo las DEFIS, en la red de Ethereum y la red de Binance y en cualquiera sea la red que crezca, estos oracles van a seguir creciendo con muchísima fuerza y las parachains de Polkadot también me muestran a mí un poco de esa fuerza del mercado. Así que yo estoy bastante optimista con el futuro de Bitcoin, bastante optimista con el futuro de Ethereum, bastante optimista con LINK, con, bueno, hay que ver lo que va a ser Cardano, es muy temprano, pero se muestra bueno, Polkadot ya muestra signos de algo muy bueno y, bueno, otras muchas que están ahí en la cartera, digámoslo. Claro, yo creo que mucha gente que nos está escuchando pues se sienta quizá un poco abrumada de decir, bueno, pero en el invierno tú de saber que un elemento o a Ethereum a cuál le entro o hago todo a la vez. Danos un poco, cuéntanos cuál es tu estrategia personal de cuando inviertes en tanto en la parte tradicional como la parte, cuáles son como tus tus reglas base que ponen los pilares de tu estrategia de operación. Muy buena pregunta, sí, porque yo inclusive la cuento un poco en mi canal y lo que yo comento es yo trato de comprar lo más barato posible los proyectos que yo creo que son buenos. en mi opinión personal yo veo que el 80% de la decisión de invertir en un proyecto o no la baso a nivel fundamental y el otro 20% lo baso a nivel técnico. Es por eso que yo enseño el análisis técnico. No quiero decir que no sirva el análisis técnico, sirve muy bien, pero yo no le fío al análisis técnico que decida por mí si va a subir o va a bajar un proyecto. Eso se lo dejo yo al 80% del research investigación. Esa es la primera parte que yo quiero comentar. Una vez tengo esto decidido yo si creo que un activo tiene la potencial para subir lo que hago es que en base al análisis técnico busco los puntos de soporte más importante que tiene un activo y genero unas órdenes de compra escalonadas tratando de minimizar mi riesgo y maximizar mi ganancia. Entonces no pongas todos los huevos en una sola canasta como dice el dicho. Así que yo lo que hago es que invierto por ejemplo si quiero comprar Bitcoin que creo que va a subir busco un soporte en los 55 por poner un ejemplo después busco otro en los 50 otro en los 45 si llega a los 45 el promedio mío está en los 50 si no llega a los 45 y rebotó en los 50 compré en 50 y en 55 y si rebota en 55 pues compré algo en 55 no compré todo lo que iba a invertir pero en los tres puntos voy manejando mi riesgo no sufro no estoy viendo todo el tiempo la gráfica dejo programadas mis inversiones y esta es una de las maneras creo yo más tranquilas y más seguras de invertir en los mercados en cuanto a cuántas monedas comprar cuántas invertir invierto en Bitcoin invierto en Ethereum yo te recomiendo es que busques los mejores proyectos los que te sientas con mayor capacidad para invertir que sientas que cumplen con los requisitos que te gustan que crees que va a tener éxito y los porciones en cuanto a la cantidad de éxito que crees que vas a tener cada producto o cada proyecto te pongo un ejemplo Bitcoin en mi portafolio de holding representa un 50% Ethereum en mi portafolio de holding representa un 25% después tengo un 5% de nada y después tengo el resto invertido en otras altcoins ahora el 100% de mis holdings de inversión no están en criptomonedas yo pongo en criptomonedas un 20% que es una parte importante de mi portafolio y en ese 20% lo divido de la forma que te expliqué pero después tengo inversiones ya sea en empresas ya sea en activos como inmuebles o ya sea en otro tipo de activos no estoy diciendo que tu cantera tenga que ser como la mía estoy diciéndote que puedes diversificar un poco y no poner todo en una canasta tratarte de diversificar lo más que puedas con tu capital de acuerdo muy bien muy interesante y creo que a muchos les van a dar una idea está ahora últimamente muy de moda los NFT que bueno ya están inventados hace mucho tiempo pero como ves esto de los NFT y que consejos le puedes dar a la gente con respecto a entrar a este tema de los NFT los NFT sí claro los no phone y oto que nos hemos hablado en mi canal yo quiero hacer una aclaración acá lo dije en mi Twitter y lo vuelvo a decir aquí en esta entrevista contigo y es que hay que tener muchísimo cuidado los no phone tokens la gran mayoría me recuerda mucho a las ICO del 2017 parecen que se han aprovechado de la gente del boom para crear cosas que no tienen ningún tipo de bar memes que están vendiendo por varios Ethereum a no ser de que el artista sea muy famoso y que sea muy raro estás entrando en un mercado de muchísimo riesgo quién va a comprarlo después cuando pase el boom tienes que preguntarte este tipo de cosas es por eso que yo soy más de partidario de los no phone y otoque con algún propósito por ejemplo hay un juego que se llama Axie y estos no phone y otoque son unos muñequitos que pelean dentro de un juego pero que generan dinero dentro del juego y tienen una utilidad entre mayor ataque o entre mayor level etcétera puede que genere mayor utilidad entonces tiene un sentido en caso de Mana por ejemplo la land de Mana la tierra de Mana tiene un sentido ya se están generando ahí muchas empresas muchos proyectos va a haber un tráfico de personas utilizando este espacio donde puedes poner publicidad etcétera etcétera entonces tiene alguna utilidad en un juego en una espada vamos a ver yo creo que va a estar muy muy grande en el ambiente de los juegos y o en artistas que tengan un renombre vamos a ver cómo evoluciona todo esto hay proyectos muy interesantes como el caso de Central Land en mi opinión es uno de esos muy buenos hay otro que se llama OGN Origin Protocol que viene a traer no solo el retail online que es uno de los mercados que yo conozco muy bien sino que también va a permitir vender no phone o token de manera fácil dentro de su plataforma entre otros pero yo sin duda quiero hacer la salvedad de que vamos a encontrar muy difícil encontrar los mejores proyectos en no phone o token y les recomiendo hacer una buena investigación cuando encuentren alguna oportunidad de estas sí y por ejemplo pues el autor de una canción o por ejemplo el creador de una canción que esa canción tenga su su NFT que te que te da los derechos de explotación de esa canción y que luego en una plataforma como Spotify el que tiene vinculado el NFT es el que recibe los derechos de lo que te pague Spotify yo compro el NFT compro la llave que yo le inserto y me llega los fondos a mí entonces si vendo los derechos de explotación porque la plataforma que reparte los derechos se los da al dueño del NFT entonces está hecho para eso no para poner un tweet o cosas así o sea es importante porque a mí la pena que me da esto es que a veces esto es una muy buena idea los NFT es muy buena idea por ejemplo eso va a revolucionar el mundo de la propiedad intelectual como estamos hablando pero el problema es que se queme el concepto y que parezca que eso es todo una estafa o todo es una mala inversión ¿no? eso ha pasado con las criptomonedas también en su momento ya se hablaba de que eran todas estafas y bueno lo bueno es que los buenos proyectos van a yo creo que van a triunfar y van a a pesar de todo por eso sabemos la salvedad y advertimos a la comunidad pero va a venir mucha estafa pero yo creo que al final van a vencer los buenos proyectos y vamos a tener la revolución de No Funcible porque como dices tú eso cambia todo imagínate que pudiéramos tener una canción de Michael Jackson que genera cuánto dinero cuánto dinero que pudieron varias personas comprar un pedazo de el derecho de esa canción con No Funcible y recibir directamente todos los pagos de la de publicidad o lo que genera esta canción en sus billeteras día a día eso es una revolución que no hemos visto que sería muy complicado y en una parte legal muy compleja que esto elimina completamente que confiamos simplemente en la estructura matemática de estos contratos inteligentes eso sería fenomenal el futuro que nos espera bueno nos quedan cinco minutos para terminar me gustaría que cerremos un poco hablando de la legislación de cómo es el horizonte de legislación en esta parte porque mira por un lado los gobiernos tienen dos poderes grandísimos el primer poder es la impresión del dinero o sea los gobiernos pueden imprimir el dinero que hoy maneja la economía y ahí se ve todo lo que Estados Unidos ha impreso de dinero para salvar la crisis porque son los dueños de ese dinero y también el otro poder que tienen es el poder de legislar y decir qué se puede y qué no se puede hacer entonces las criptomonedas y el bitcoin les quita el poder de imprimir dinero si esto se convierte en la base de la economía se pierden ese poder ¿qué nos dice a nosotros que no van a usar ese segundo poder el de legislación para proteger el primer poder que van a perder ¿no? ¿qué nos dice que van a dejar que ese poder se pierda sin dar la batalla ¿no? entonces ¿qué opinas de esto? porque creo que es importante lo que hay de invertir en que tu manera es de entender el entorno y los momentos ¿no? yo estoy de acuerdo contigo y eso lo hemos discutido es un punto de debate importantísimo como yo lo veo esta es mi manera de verlo obviamente puede ser o no ser así pero yo lo que creo es que van a legislar si van a tratar de legislar pero no creo que lo prohíban por una razón porque ellos pueden unirse a la revolución y seguir con el mismo juego de la impresión y por ejemplo en este momento tenemos a Tether que todavía falta mucho que ver y en analizar sobre Tether porque la parte de la transparencia es la que siempre se la ha criticado pero hay otras cripturas como Stablecoin como la de Coinbase entre otras así que ellos pueden crear su propia Stablecoin que va a ser el dólar digital de acuerdo y van a seguir imprimiendo con él van a seguir imprimiendo con él van a seguir haciendo lo mismo las tiendas van a necesitar que tú pagues con algún tipo de Stablecoin porque como decíamos Bitcoin es una reserva de valor entonces si es así y las economías van a seguir utilizando algún tipo de Stablecoin o algún tipo de Coin de esta naturaleza podrían ellos poner una legislación que haga que tú pagues con esta moneda solamente entonces tú tienes tu Bitcoin pero tienes que cambiar a su moneda para pagar en las tiendas y si van a seguir con el poder de impresión de dinero creo que los países van a unirse rápidamente a esta revolución hay algunos que están tratando de prohibirlo por ejemplo vimos el caso hace unos días de lo que pasaba con Turquía y bueno pero es que razón de Turquía son también que están desesperados porque las libras de Turquía no deja de la libra no deja de caer o sea están perdiendo perdiendo valor y valor y valor entonces ¿qué pasa? el nervio que tienen con todo esto han creado unas leyes para frenar que siga desangrándose de alguna forma el país pero yo creo que son casos aislados yo creo que si se van en contra de las criptomonedas vemos el caso de China por ejemplo ellos han prohibido las criptomonedas por mucho van a sacar su propio yuan ya lo tienen listo listo lo tienen y están trabajando ya inclusive hay personas que están utilizando los yuan digitales pero aunque hayan prohibido las criptomonedas las criptomonedas siguieron funcionando y yo creo que el yuan digital lo que va a hacer ahora es más fácil para intercambiar con wallets yuans por bitcoin yuans por wallet creo que le va a dar un boom adicional a bitcoin con el yuan digital entonces va a venir legislación si van a utilizar la legislación pero para asesorarse en mi opinión de que sigamos utilizando cualquiera sea su invención pero no van a poder decir que es ilegal o creo yo que no van a tratar de hacer de ninguna forma ilegalizar las criptos que ya existen porque son el motor de la nueva invención que ellos van a tratar de de una forma u otra también participar pues daniel hemos llegado al final ya de esta esta charla la verdad que gusto felicidades por ahí vemos tu certificado de youtube de superar los 100.000 ahora es esperamos poder celebrar el siguiente es el del millón ¿no? el del millón sí es dorado lo llevamos ahí a la foto y nada muchísimas gracias por tu tiempo esperamos de verdad esperamos a toda la audiencia de talent que este contenido y este evento que estamos haciendo de blockchain at home sea de vuestro gusto por supuesto os esperamos en talentland digital del 5 al 8 de julio con grandísimos speakers como los que ya habréis podido ver como Steve Botnia como Seth Godin por supuesto volveremos a contar contigo en talentland digital daniel y pues nada gracias gracias a todos gracias a ti espero que a la comunidad también le haya gustado la charla que tuvimos hoy y bueno espero verlos muy pronto en talentland otra vez un abrazo grande gracias a ti